Hemos venido a almorzar a un chifa que es súper famoso acá en Chiclatayo. Les voy a enseñar. Hemos pedido guantán y acá está la salsa que se le pone. Y miren, en el menú te viene 5 guantanes. ¡Wow! ¡Qué rico! Bien amigos, esto es el tallarín saltado de Ruchi. Ruchi, ¿te lo vas a llevar a la casa? ¿Si no terminas? ¿Te lo vas a acabar? ¿Te lo comes todo? ¡Oh caray! Voy a comer de mitad y mitad. Ok, 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 ok. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Les cuento que hoy es 30 de noviembre y ya mañana es el santo de mi abuela. Entonces siempre le hacemos una misa por su santo, así que por su cumpleaños. Acá en Perú le decimos su santo, su cumpleaños. Bueno, la cosa es que este año va a ser la misa presencial por primera vez porque normalmente lo hacíamos por Facebook, ¿no? Honestamente me gustaba más la misa por Facebook porque así mi tía, mis tíos que están en el extranjero, ellos podían ver la misa, podían verlo y escucharlo en cualquier momento. Entonces eso era muy conveniente. Pero ahora ya la iglesia no está haciendo ese tipo de misas, ya no hace misas por Facebook, solamente está haciendo misas presenciales. Entonces, bueno, vamos a hacer una misa presencial y es a las 7 y media de la mañana porque es el horario de las misas. Siempre, el 1 de diciembre tienen horario solamente a las 7 y media de la mañana. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Mañana tengo que levantarme súper temprano, amigos, porque yo siempre el 1 de diciembre hago mi chocolate caliente con mi chocolatada. Bueno, acá a chocolate caliente le decimos chocolatada. Entonces siempre hago mi chocolatada con mi panetón de desayuno. ¿Por qué? Porque es una manera que recuerdo a mi abuela y también siempre, el 1 de diciembre siempre era pues un chocolatada con un panetón. Así que bueno, vamos a hacer eso. Mañana me tengo que levantar temprano, creo que a las 6, un poquito antes de las 6. Creo que me tendría que estar levantando para poder hacer las cosas a tiempo. Y luego voy a venir con mi tía Iraida, que siempre ella es pues la hermana de mi abuelo, que es la cuñada de mi abuela. Entonces siempre la ha querido mucho a mi abuela. Entonces va a venir también a tomar desayuno con nosotros. Y después voy a hacer tallarines porque mi tía Iraida me dice que ella se ha antojado tallarines rojos. Así que eso vamos a hacer. Así que amigos, mañana es un día complejo. Mañana es un día complejo. Pero bueno, no sé cómo voy a hacer con Ruchi. No sé si lo mando a la escuela, no lo mando. Yo creo que lo más probable es que vaya yo a la iglesia. Y bueno, igual Ruchi 8 y media, 8 y media hasta las 9 puede entrar al cole. Pero Ruchi no se va a la tarda temprano. Así que yo creo que Pracash se va a quedar para alistarlo al cole. No sé, ahora voy a conversar estas cosas con Pracash porque... No sé. O de repente ya de por sí lo hago que ya sé que en casa, no sé. Pero no me gusta cuando no va al cole porque siento que se pierde cosas bonitas en el cole. Porque en el colegio las clases son muy bonitas, son muy didácticas. Me gusta mucho que vaya al cole, que aprenda. Entonces siento que el colegio siempre viene con algo positivo del cole. Entonces algo que he aprendido y eso. Así que no me gusta mucho que pierda clases. Vamos a ver, vamos a ver cómo es la cosa. Vamos a ver, amigos. Vida de mamá, así es, vida de mamá. Vida de mamá. Amigos, ya acabó la misa de mi abuela. No saben lo que me pasó. Me levanté súper temprano para hacer el chocolate y se me acabó el gas. Me quedé a medias, tuve que venir a terminar. Y ya, bueno, también vinieron mis tías. Tomamos desayuno, tomamos nuestro chocolate con paneto muy rico. Y ahora estoy haciendo tallarines. Mis tías tienen cosas que hacer en Chaclacayo, en la municipalidad. Así que no se sabe si van a venir para almorzar o no. De todas maneras, yo estoy haciendo la comida. Pero les quiero contar algo que pasó en la iglesia. Como es la coincidencia, ¿no? Este, el padre dice, esta misa es pues para mi abuela, ¿no? Por el motivo de su cumpleaños. Y entonces en el versículo que leen, ¿no? Porque siempre cuando hacen el... Cuando hablan, el padre siempre empieza con un versículo de la Biblia, ¿no? Alguien se para. Alguien se para y lee un versículo de la Biblia. Mayormente es una monja. Una monja. Bueno, no siempre una monja, mamá. A veces también de todo un poco. Y entonces este... El mismo padre a veces. Ajá, el mismo padre también. Y bueno, ¿y qué creen que lee un versículo de la Biblia que está en Isaías? ¿Y saben cómo se llama mi abuelo? Mi abuelo se llama Isaías. Se llamaba Isaías. Entonces todos nos quedamos, sí, que mi mamá nos quedamos mirando la coincidencia, ¿no? Y bueno, este... Y me puse sentimental en la iglesia. Me acordé de mi abuela. Me acordé de tantas cosas de mi abuela. Y de verdad que... Que me sentí... Se me caían mis lágrimas en... En plena misa, ¿no? Y la verdad, digo, Dios mío... Yo decía, con postura, porque Ruján me decía, mamá, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Pero bueno, así son los sentimientos, ¿no? Cuando uno quiere a alguien, por más que pasen los años, uno... No dejas de pensar en tu ser querido, ¿no? Y de verdad que a mí me pasa eso con mi abuelita. La recuerdo todos los días. Y todos los días me sigue doliendo que ya no esté. Y hoy día fue como algo bonito, ¿no? Recordarla. Pero a la vez es un recordatorio de que ya no está. Entonces sí, duele, ¿no? Pero bueno, ya lo pasamos bonito. Fue una misa bonita. Y bien rápida, ¿no más? Como 35 minutos, creo, duró la misa. Rapidito nomás. Pero está bueno. Creo que así está bien. Porque se hace más rápido y como que es más ligero, ¿no? Y van directo al punto. Está chévere eso. Esa nueva modalidad, ¿no? Pero es bonito que en cada cosa que decían mencionaban a mi abuelita. Sí, y mencionaron a mi abuelita bastantes veces. Y también la música que cantaban las monjitas. A1, de verdad. La parroquia de Chaclacayo, A1, amigos. Excelente. Excelente servicio. De verdad, muy buena, muy buena. Hola, amigos. Buenos días. Les cuento que nos estamos yendo un ratito a Chaclacayo. Hacer unos pendientes. Y acá está Doña Yulia. Que nos está acompañando. Porque si no, se indigna, se resiente. Después no quiere que la agarren. No quiere que le hagan cariño. Porque como no la ha sacado a pasear, ella es una vieja. Y bueno, esta de mejor humor, esta de mejor humor, esta más animada. Ya saben, amigos, si vienen a Chaclacayo, los restaurantes campestres, están a full en el fin de semana. Te compro lo que tú quieras, papi. Un helado, un muñeco, lo que tú quieras te compro. En metro, si te dejas vacunar contra el COVID, que justo, amigos, hemos venido y están vacunando acá contra el COVID. Para los niños de 4 años. Así que vamos a hacerlo. Vamos, tú puedes, hijo. Tú eres valiente, vamos, papi. Yo sé. No, amigos, es ahora o nunca. Porque ahí en la poza de Miguel del Grau es bien complicadito que te vacunen. Voy a preguntar si se puede hacer. Vamos a ver qué me dicen. Bueno, amigos, después de un colapso mental de Rushi, fuimos a que lo vacunen, pero la señora me dice, señora, acá solo tengo para cuarta dosis de adulto. Así que me dice, vaya a la posta de Chaclacayo, que ahí están vacunando a niños también, me dice. Porque la verdad que en Miguel del Grau son un poquito, no sé, a veces me ponen muchas trabas. Así que vamos a ver cómo me va acá en la posta de Chaclacayo. Y ya para que me lo vacunen, amigos, porque tiene que ser compra cash, porque si no, él como que se me pone... Es complicado vacunar a Rushi. Así que, bueno, ahorita me está diciendo que él no quiere vacunar contra la COVID, que él quiere vacunar contra la gripe. Entonces yo le digo que sí, que vamos a vacunarlo contra la gripe y no contra el COVID. Así que vamos a hablar de eso con la enfermera. Hay que ver si se presta para decir eso. Así que vamos ahorita, porque es ahora o nunca, amigos, es ahora o nunca. Ya yo he estado posponiendo esto, ya será un mes que salió la disposición que los niños se pueden vacunar, los niños menores de 5. Y yo lo he estado posponiendo, posponiendo, porque sé cómo es Rushi. Pero ya por algo pasan las cosas y por algo estamos acá hoy, así que, por algo. ¿Se siente con la mamá? Sí, no, voy mejor con el papá, porque el papá agarra más, este, más, más valentía con el papá. Sí, siéntate, siéntate, con la, contra la gripe. Yo quiero los cubos. Sí, ahora te van a dar los cubos. Primero la vacuna y después vemos lo de los cubos. Yo quiero una chiquita. Sí. Dúlens, estoy viendo, estoy tomando la vacuna por flujo. Sí. Estoy muy fuerte. ¡Ey, doctora! ¡Chiquita! Solo una chiquita. Una chiquita que la, 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 este, la jeringa, ¿sí? Está chiquitita, tranquilo, hijo. Y ahora sí, papi, tranquilo, valiente, no mires. ¿Quién es el niño valiente que se dejó vacunar? ¿Quién se vacunó? Tú, Rushan, hijo. Te felicito, papi. Ahora vamos a comprarte tu regalo. Mi valiente, mi campeón, ese campeón, Rushan, campeón del mundo. Muy bien. Eso, papi. Bueno, amigos, se logró, se logró, por supuesto que hubo sus, sus gritos, sus, se alocó, fue un escándalo, pero se vacunó. Ahí entre, lo agarramos entre Praca y yo. Pero, alto, que felizmente es cuando se dio cuenta que no le dolía tanto, como que, ah, ya, no, ya pasó, ya pasó, pero sí lloró, todo, pero súper valiente. Se dejó, lo logró. Chévere, chévere, chévere. Rushy, eres un valiente. Yo quiero los cubos de madera. De madera, los cubos de madera. Bueno, amigos, ya llegamos a casa. Rushy, este, en vez de un regalo, yo le quería comprar algún juguete o algo, ¿no? Pero me dijo, no, mamá, quiero un helado. Entonces, le compré un helado en metro. Ya no grabé, amigos, porque estaba con... Para comprar los helados en metro es un poquito complicado acá en Chaclacayo. No es complicado, sino es simplemente que ya no pude sacar la cámara. Porque tengo que primero pagar en la caja y luego tengo que ir con mi recibo hasta los helados, que está para el otro lado de metro. O sea, literal, de un extremo al otro. Y ahí ya te dan los helados. Son esos helados artesanales, de dulce pasión. Son muy ricos, la verdad. Y Rushy se pidió de fresa. Así que, bueno, ahí está. Ahorita está un poquito afiebrado. No les voy a mentir. Está un poquito calentón. Así que le voy a dar su paracetamol para que ya, bueno, se relaje y se tome su siesta. Pero para mí esto de verdad que ha sido sacarme un peso de encima porque en... Yo quería llevarlo a vacunar aquí en la posta que está cerca de mi casa. Pero siempre ahí me ponen peros, ¿ya? En cambio ahora que, bueno, la señora que lo vacunó para acá me dice Señora, vaya a la posta de Chaclacayo. Ahí lo van a vacunar al niño. Oye, voy al toque. Me abrió la puerta. Me dijo, venga señora, le hago los papeles. Pase, por favor, firme acá. Esto, esto, esto. Pum, mi hijo vacunado. Sin ningún problema de que, sin nada de que vaya acá, vaya allá, saque historia, ponga historia. Que esto, que lo otro, nada de eso. Alto que me lo vacunaron. Así que en ese sentido estoy asombrada, contenta. Así que me toca ir el 27, 28 de enero. Perdón, de diciembre porque le han puesto moderna a Rushi. Entonces es 21 días. Pero como ellos están cerrados, me dice, señora, vamos a estar cerrados en Navidad. 24, 25, no vamos a abrir, me dice. Así que venga, véngase mejor a partir del 27, me dice. No hay problema. Así que ya, al 27 lo llevo ya para que, para ya, este, que tenga sus dos dosis. Hola, ¿qué están haciendo? Un helado de mango. A ver. ¡Wow! ¿Qué están haciendo para acá? Un helado de mango. Van a hacer helado de mango. ¿Cómo es Kulfi? Kulfi, helado tipo Kulfi, que es con leche condensada y con leche. ¿Y con azúcar o así nomás? No, es dulce, no necesito con azúcar. Ah, ok, ok. Dulce, sí. Muy bien. ¿Pasame tu... ¿Mi cuchara? No, cuchara. ¡Ay! Gracias. Bueno, acá acá ha hervido leche con azafrán y con algo más. ¿Qué está? Ajá, con azafrán y con algo más. Con azafrán, un poquito polvo de cardomomo. Ah, ya, cardomomo. Y ahora voy a hacer pulpo de mango. Pulpa de mango. Pulpo. Pulpa, sí. Bueno, ya acá están los heladitos de mango. Miren, qué bonitos. Son bien espesitos. O sea, yo ya no pude grabar porque estuve haciendo unas cositas que no me salió nada. Pero bueno, ya eso está acá, miren. Mañana ya está listo. Lucian acaba de descubrir que su scooter tiene música. Así que está... La casa es un locón ahorita. No hay nada, ¿no? Sí, está recontra emocionado, todo eso. Nos olvidamos que tenía pilas. ¿Qué? Cuando la... Nos olvidamos de ponerlo, pensábamos que estaba malogrado. Sí fue. La pones y chistran. Sí funcionaba, o sea. Y ahí está su scooter. Pero bueno, no puedo poner la música porque... No, de copyright. Pero ahí están, miren. Ahí está. Ahí está. ¡Wow! Amigos, gracias por acompañarnos en este video. Ya es hora de prender nuestro arbolito un ratito. Porque a Lucian le encanta en la noche prender su arbolito y escuchar sus canciones de Navidad. Le está encantando el burrito sabanero. Es mi sueño y yo realidad. Así que voy a ver si se atreve a bailarlo. Nada, amigos. Espero que estén todos muy bien. Nos vemos en un próximo video. Los queremos un montón. Que tengan una excelente semana. Un besote. Bye, bye. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!